Salgo a protesto a la oscuridad Si tan solo sus ojos brillan Perdí todo que me hace dañar Malvivir en la mesadilla Espera, el alma Cazar, rojo Vilar, el alma Cazar, rojo En tu mente todo acabó Sobrevives cazando ratas El recuerdo de algo mejor Refugiado en las fogatas Casi la verdad en la oscuridad Los mutaños se acercan y se apegan Hoy me apuesta para espiar Esperando el atraso a Voltais Te he reconocido Visas sensorial Si te has escondido Tu oportunidad Sobrevives cazando Altyazoo a Voltais ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!